Marcelino es el padre bueno, decidido y luchador Un hombre de fe, entusiasmado por la educación Firme presencia de amor e ilusión Viva Marcelino Champañar, viva, viva Viva Marcelino Champañar, viva, viva Supo conquistar el corazón del niño que pide amistad Supo edificar con los hermanos un cálido hogar Junto a María, reina de la paz Viva Marcelino Champañar, viva, viva Viva, viva Marcelino Champañar, viva, viva Con su sencillez, su vida humilde, su modestia y su tesor Un digno entoró a la grandeza de Dios su creador La buena madre, un abrazo de Dios Viva Marcelino Champañar, viva, viva 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 Gracias por ver el video